¡Está ganando la merga, renunciante de mierda! ¡Pinche mierda, basura! ¡Pinche mierda, puta! ¡Pinche balanza! ¡Pinche balanza! ¡El puto porque hice, puto! ¡Puétalo! 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 ¡Abre! ¡No, cuando te duéramos! ¡No, cuando te duéramos! ¡Diablo recuperarás! ¡Suscríbete al canal! Marcaron por ahí Bárquenos le dejo el jejo puto Agua esta cuando me quiera caer chile azul Vamora de aqui me Atenso el pelle ¡Venga la merga! ¡Venga la merga! ¡Jajaja! ¡A la madre! ¡Váletalo! ¡Dónde apunta de mierda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Baldo, no puedes! ¡Baldo, con coraje, con coraje, Baldo! ¡A la madre, con! ¡Que te valga madre, que te valga madre! ¡A la puta! ¡Jajaja! 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 ¡Dale, prensa, ten! ¡No! ¡Aaah! ¡Pérate! ¡Pérate, pendejo! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Pérate, pendejo! ¡Avántate, pendejo! ¡Estoy grabando esto, güey! ¡Esperate, pendejo! ¡Suéltalo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Iste la plica! ¡Bendo! ¡Oh! 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 ¡Aaah! 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 ¡Gracias!